Hay películas, a veces tan solo unos fotogramas, que se convierten en míticas e inolvidables para todos. Gilda es una de ellas. Hace 50 años Rita Hayworth, su protagonista, sedujo y escandalizó a la sociedad española simplemente por quitarse un guante. Aquella escena estremeció y también enfureció, aunque hoy a muchos jóvenes les parezca increíble, a una España entonces sombría y triste. Algunos consideraron que el diablo se había hecho mujer. Gilda, Rita Hayworth, un mito de la pantalla, vean. Medio siglo atrás esta secuencia se convertía en objeto de polémica, retratando la moral de una sociedad atormentada que atravesaba una época política de amargos recuerdos. Gilda fue un chorro de frescura lanzado sobre las acartonadas convicciones morales de una dictadura militar con ambiente de sacristía, donde, como decía un chiste de la época, estaba prohibido todo lo que no fuese obligatorio. Con sólo quitarse un guante, Rita Hayworth excitó a media España y escandalizó a la otra media. Aquel guante burló todas las barreras de la censura, produciendo una sensación de liberación erótica. Y los curas clamaron contra Gilda desde los púlpitos, porque aquella hembra vestida de negro, les parecía la encarnación más perfecta lograda por Satanás, para robar almas del enorme purgatorio que era España. El cine se le calificó como una de las verdaderas plagas de Egipto. Tan es así que el padre Ayala, un sabio jesuita que en aquel entonces prodigó muchas definiciones que tuvieron una validez tremenda, aseguró, dijo que el cine era peor que la guerra, era peor que la bomba atómica. Es decir, llegó ya a considerar el cine como el factor disolvente más monstruoso que pudieran ver los siglos. Y hay el caso concreto de un obispo que, en la representación de cierto filme, llevaba a sus muchachos de acción católica a las colas para disuadir a los espectadores que iban a adquirir su localidad y advertirles que podían condenarse si entraban en aquel local para ver semejante inmoralidad. Ante una multitud compuesta por más de 30.000 personas, se celebra el santo sacrificio de la misa, oficiada por el parro... Gilda fue autorizada por la censura, pero su pícara provocación sensual desató las iras del implacable integrismo católico. Y algunos sectores del régimen franquista se manifestaron en contra de que su gobierno autorizase las proyecciones de una película que los obispos consideraban fuentes de pecados. ¡Eh, sereno, tío del suzo! ¿Qué pasa ahí? Españoles como Dios manda están poniendo las cosas en su sitio, putas extranjeras, como esa Gilda que dicen que es una roja. Nunca la Iglesia Católica hizo más y mejor propaganda en una película que con Gilda. Y además hay que tener en cuenta que fue un escándalo español, porque en ningún país europeo, ni en Estados Unidos, nada similar. Y eso fue debido a la hipersensibilidad eclesiástica. Se había estrenado en octubre la película La Fe de Rafael Gil, que provocó ya irritación en los obispos. Porque en la historia de amor era una chica joven, en aperitos rebeldes, histérica, enamorada de un cura, ¿no? Y eso molestó mucho, e incluso en Barcelona el obispo Rodrigo alentó o autorizó a los jóvenes de la Hacienda Católica a agredir la pantalla del Cine Coliseum con tinteros de tinta china, ¿no? En ese clima encrespado que la Iglesia veía que en la censura civil era de base premisiva, aparece tres meses después Gilda. Y eso fue el agote como el vaso. Usted ya no puede ser mi confesor. Sé que estoy condenada. Pero yo le quiero a usted. Te quiero más que a mi salvación. Sin embargo, el cine estaba sujeto al férreo control de unas juntas de censura apoyadas en tres patas. Falange, ejército e iglesia, en las que el representante de los obispos tenía derecho de veto. Inexplicablemente, la censura no puso reparos a Gilda. Tal vez porque la provocadora secuencia terminaba con un bofetón como justo castigo a la lascivia del personaje, sin reparar en que aquello añadía morbo a la situación. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Que se casó con una... Yo pienso que no es lo mismo ver una película en una salita medio adormecidos, a lo mejor después de comer y después de ver... Era la segunda película que veían en el día y sin ninguna traslación de la gente que no vela en una sala de pleta. Lo curioso es que esa película pasase a la censura española. O sea, es muy bien, la censura española era un búnker. Y como tal, el búnker estaba muy alejado de la realidad. Entonces no veía tres en un burro. Ninguna película entonces tenía problemas. Ninguna película nacional, porque todas las películas nacionales que se hacían eran adictas. La no adicción al franquismo viene unos años más tarde. Consideraron que los centímetros de carne que se exponían no eran muchos, pero eran muy expresivos esos centímetros de carne. Y no solo era eso, era la mirada, el contoneo, la música. Por España, por Cristo, por el imperio, ¡Viva Franco! ¡Viva! El caso es que la iglesia condenó la película después de que la censura la autorizase. Y en algunas ciudades se produjeron manifestaciones violentas contra las salas de cine donde se proyectaba. La cosa moral la llevaba más bien el nacionalcatolicismo, que era el que imperaba llevando la guía moral del país. En ese caso, pues, naturalmente, todos estos jóvenes lanzaron cosas contra los carteles, los ensuciaron, le hicieron una campaña contra la visión de la película, y sobre todo contra la personalidad de Rita Hayward, que era la gran perturbadora, la gran mujer que iba a, naturalmente, a llenar la cabeza de los jóvenes de imágenes lúbricas, de imágenes lastimas, que es lo que, indudablemente, la censura perseguía evitar. Una de las bestias negras de la censura era, naturalmente, hacer que los jóvenes no incurrieran en los pecados nefandos solitarios. El escándalo de Hilda convirtió a Rita Hayward en el mayor mito erótico de una España en blanco y negro. Aquella pelirroja que la propia iglesia identificaba con el pecado, protagonizó las fantasías eróticas secretas de toda una generación de jóvenes para los que el amor era una fruta prohibida cuando se condenaban los bailes agarrados y se castigaba severamente cualquier beso o caricia en público. Contar esa obra, sobre todo para las más generaciones, es que no se lo pueden ni creer. No se lo pueden ni creer. Pero, de hecho, era así. Entonces, ni los que pensaban en escribir, ni, vamos, tenía el... Se hubiesen ido a confesar como viciosos, entonces, como el guayero, o lo de eso, con vicios eróticos ocultos, si se le ocurría una escena parecida. Se creó todo, una leyenda, en torno a Higna, que hizo que incluso se imaginase que la película era más de lo que se veía. Claro, aparte de todo esto, y que dio lugar incluso a cosas tan grotescas como a la aparición de unos fotomontajes en los cuales, al igual que ocurre en las ferias, si le mete uno la cabeza detrás de un monigote vestido de torero, pues en el caso este se aparecía una fotografía de una señora desnuda ahí con la cabeza de Rita Hayworth, cosas que se dibujó y se vendió, y mucha gente se creyó que aquello era lo que realmente aparecía en la película, cuando en aquella época, ni en Hollywood siquiera, hubieran tolerado un striptease integral. Hilda fue un gran éxito en todo el mundo y representó la cumbre de la carrera cinematográfica de Rita Hayworth. Sin embargo, fue una película casi improvisada. Los diálogos se modificaron durante el doblaje y los números musicales se añadieron a última hora. Rita Hayworth empezó actuando en salas de fiestas cuando todavía era una niña. Después fue modelo de seductora fotogenia. Y finalmente, su carita redonda se transformó por obra y gracia de Harry Cohn, el amo de la Columbia Pictures. En sus estudios, Rita dejó de ser Margarita Cancino, la hija de un bailarín español que la obligaba a mantener relaciones incestuosas para convertirse en estrella de Hollywood. Allí un ejército de maquilladores amplió su frente y cambió el color oscuro de su pelo con un provocativo tinte rojizo. Lejos de los tópicos publicitarios que la definían como diosa del amor, Rita explicaría sus fracasos sentimentales diciendo que los hombres se iban a la cama con Gilda y se despertaban con ella. Tras cinco matrimonios y numerosos romances, acabó sola y ahogada en alcohol. Me pidió que fui a hablar con ella y naturalmente yo fui a Castellana Hilton y serían las doce de la mañana y me abrió Rita Hayward. ¿Pero qué Rita Hayward? Una Rita Hayward todavía... embebida en alcohol, o sea, se acababa de despertar o algo de eso, no estaba ni maquillada ni nada. Me recibió como de andar por casa, pero de verdad, ¿no? Me dio una pena terrible porque estaba ya muy destruida. Me dio mucha pena porque me acordaba de la gloriosa Rita de Gilda, ¿no? Los últimos años de la mujer que fue Gilda son de amargo recuerdo. Sus actuaciones postreras resultaron dolorosas, ayudándose con carteles donde leía las frases que era incapaz de recordar. Finalmente, la maldición de Alzheimer se apoderó de su mente. Yasmín, la hija que tuvo con Ali Khan, la cuidó hasta que en 1987 descansó en una fosa de Calvert City. Aunque la prensa del corazón aseguraba que la estrella murió en la ruina, dejó como herencia un millón de dólares para su hija. A los demás nos legó el brillo de sus ojos y el resplandor de su cuerpo, la indeleble memoria sentimental de una hembra espléndida, embutida en un traje negro ceñido y asombrosamente bien sujeto que hizo soñar a un país entero en unos tiempos difíciles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!